¡Mira un boxeo que se! ¡Ahora es! ¿Se ve más que va con la pelota? Ajá ¡Ahora es! ¡Mira, Negrito! ¡Mira, Negrito! ¿A dónde lo viste? ¡Mira! ¡Mira! ¿Viste? ¿Viste? ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Flaco! ¡Bien, bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien, Uli ¡Bien! Por 8 ¡Mira, Negrito! Y 12 por 1 ¡Bien! ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises! ¡Bien, Ulises!